Ping-pong Ping-pong Rum-rum, ¿cuál es el más veloz? ¿Qué es más rápido que una bicicleta? ¡Un auto! Rum-rum, zoom-zoom, auto en camino ¡Más rápido! ¿Qué es más rápido que un auto? ¡Un tren! Chug-chug-chug-chug-chug-tren en camino ¡Más rápido! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Qué es más rápido que un tren? ¡Un avión! Buena, buena, un avión en camino ¿Qué es más rápido que un avión? ¡Un cohete! ¡Un cohete! ¡Lázalo! ¡Fuera! ¡Arescate! ¡Súper rescatadores valientes! Trabajando a toda hora ¡Listos en todo!